Papi, ¿vos querés ver algo hermoso y bien hecho? Te invito al alumbrado de Palmira Valle Es que en serio, créeme, créeme que la cámara no le ha sido honor Es que es demasiada belleza, hecha magia ¿O por qué crees que todo el mundo está viniendo para acá? ¿No te puedes quedar sin la foto? Aparte eso es súper seguro y yo te encontré parqueadero 24-7 Esta catedral quedó muy nítida, pero eso no es todo, mira esto Miran esas mariposas que se mueven y todo ¡Qué bonitas! Mírenla Y el árbol lo decoraron de una manera impresionante Se esforzaron bastante en los detalles ¡Ay, mírenla, mírenla como se mueve la libélula! Espectacular No, es que no puedo dejar de decirlo Sencillamente espectacular ¡Uy, miren como se ve espectacular esta toma, mi gente! Con el reflejo del alumbrado del edificio allá Mi gente, esta nueva estatua, pues para mí es nueva Como que la hizo el ejército, miren qué bacana Bueno, mi rey, empecemos por el principio Pues llegando yo primero como que ¡Uy, pues yo no veo nada alumbrado! ¿Qué pasó? Pero no, 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 había que llegar al parque de Bolívar Vean, mi gente, justamente al frente del parque encontramos el parqueadero que está acá Y pues aquí, vean, está el parque Está el parque, hay mucha, mucha gente No, esto está muy bacano Que vean la cantidad de economía que genera el turismo Está precioso, espectacular Gracias Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, vámonos por aquí No, miren qué bacano ¿Qué tan bacano este de acá? Que es como uno que le ha gustado mucho a la gente Miren como este cuadro todo bacano ¡Uy, miren ese holográfico allá! Holográfico no, no sé cómo se llame, pero se ve muy bonito ¡Es que holográfico! ¡Uf, mi gente, espectacular! ¡Vean cómo está hermosa la ciudad! ¡Palmira mi tierra! ¡Miren esa torrecita de allá! ¡Ay, sí, la iglesia! ¡Esa es la iglesia, la catedral! ¡Está iluminada! ¡No, esto está precioso, mi gente! ¡No, vean qué espectacular! La Plaza de Bolívar está, pero hermosa Por donde la miran está preciosa Está en el teatro, este es el teatro, que es el Teatro Materón ¡Veanlo acá, vean! En este teatro yo me hice una presentación hace muchos años ¿En serio? Sí, de cuando yo cantaba reggaetón Vámonos por todo el arco del Triunfo Acá por todo este arco rojo ¡No, mi gente, esto está espectacular! ¿Qué tal te ha parecido, Hayley? Muy bonito ¡Vean a la Hayley cómo está de linda! Miren, miren qué espectacular La verdad, hace muchos años yo no veía así de bonita Palmira Ni la Plaza de Bolívar Está muy, muy bonito Miren los árboles No, es que no sé ni a dónde mirar Todo se me hace tan lindo Mi gente, aquí estamos en toda la carrera 31 No, este alumbrado de Palmira está súper hermoso Y yo creo que es justo decir que la cámara no le hace honor No le hace honor a tanta, tanta belleza Por donde uno mire Hay ganas de uno tomarse fotos Vean esos arcos tan bacanos Mucha seguridad, mucha policía, mucha gente Un ambiente muy tranquilo, muy familiar Y tan bacano uno poder salir aquí con la familia Vea, yo estoy aquí con la Hayley Saliendo bien chévere Y sean muy bienvenidos al alumbrado de Palmira A ir en 2025 Espectacular Con la Catedral de Fondo No, no, no Una cosa hermosa Miren este arco que tenemos acá Está, ay, 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 ay Miren qué bonito No, esto está algo espectacular Qué bonito era mi Palmira así Hace mucho tiempo que Palmira no resaltaba tanto en una Navidad Qué bonito Eso me pone muy contento por mi ciudad hermosa Miren cómo está la Plaza de Olívar Como les he dicho durante el video Es que no hay, no hay ni a dónde uno no querer hacerse Uno quiere hacerse por todo lado Porque por todo lado está bonito No Si no estoy mal Esa que está alumbrada de azul Era la Alcaldía Vieja No Una cosa hermosa Preciosa Espectacular Miren eso, vean No Precioso Con la Catedral Vean la Catedral Cómo está hermosa mi gente Vean ese poco de gente Hay mucha, mucha gente Todo, todo, de todo me agrado Qué hermoso ver mi Palmira así Me encanta, me encanta Miren esa iglesia Nuestra Catedral Qué preciosidad de iglesia Y yo sé que la cámara Créanme que la cámara No le hace honor A lo que, a lo que estamos viendo nosotros No le hace honor Porque esto está demasiado bonito Ah, tenemos el árbol No, no, es que todo, todo De todo ha sido de mi, de mi agrado Qué bacano Definitivamente tienen que venir a ver el alumbrado de Palmira Está una cosa espectacular Y vean, el árbol nada más Es un árbol gigantón Tan bacano ese árbol Al lado de la alcaldía Y aparte de eso Como toda esta zona es peatonal No, es que miren Eso, vamos a sacar una toma por acá A ver Miren cómo se ve la alcaldía bonita Pero siento que la otra Se ve mejor El otro edificio Uy, un paseo completamente disfrutable ¿Qué tal te ha parecido? Muy bonito ¿Te gustó? Sí, les presento a la Hailey Mírenla cómo está De preciosa y hermosa Un momento Miren cómo está De preciosa y hermosa Tan linda la Hailey Vamos a seguir por toda la Yo no me sé las direcciones de la ciudad Lo siento Por toda la peatonal Listo, hacia el centro Por aquí ya vamos a seguir Por toda la peatonal Aquí ya estamos siguiendo Por la carrera 29 Pero esta sí está un poco más Como solitaria Esta sí no No tiene ni tanta seguridad Ni tanta gente Como recorriéndola Pero lo que sí Es que sí está muy bonito Está bien decorado Con arcos Con arbolitos a los lados Las calles Como ustedes pueden ver Están espectacularmente limpias No, es que mi palmira Se nota que ha mejorado mucho Qué bacano Bueno, mi gente Como ustedes pueden ver El recorrido por esta calle Esto es hasta Yo creo que hasta la Trinidad Pero por eso está muy solo Entonces digamos Que no nos llama la atención Eso como tan solitario Así que nos vamos a devolver al parque Quiero de pronto disculparme Si de pronto estoy diciendo mucho Que estoy asombrado Que muy bonito Pero es que realmente Hace mucho tiempo No veía Tanto turismo Dentro de la misma ciudad Y sí La verdad es que Estoy muy contento De ver tanto turismo Dentro de la misma ciudad De ver tanta gente De nosotros mismos Los palmiranos Que nos atrae Venir a ver el alumbrado De Palmira Muy bien Que lo hagan así Y como ustedes pueden ver El turismo Lo que atrae es plata Plata para uno Parquear el vehículo Porque uno le da hambre Por muchas cosas Entonces pues Bacán Bueno mi gente Vamos por acá No es que Me encantó Vean que preciosidad Yo creo que hasta aquí Estamos de acuerdo Todos en que no hay toma mala No hay lugar malo De todo lado Donde uno mire Y uno dice Ahí me quiero tomar una foto Por ahí quiero pasar Por ahí quiero grabar Está todo muy bonito Está todo muy Como lo llaman ahora Muy instagramiable Lo dije bien Mi gente Esta nueva estatua Pues para mí es nueva Como que la hizo el ejército Miren que bacana Parece como un cosito Del ajedrez Miren que bonita Está acá en toda la plaza De Bolívar Para los que de pronto No han venido Hace muchos años Miren la que bonita Realmente yo no la había visto Yo hace mucho rato No vivo acá Y no No la había visto Que bonita quedó Muy bonita Parece una torre De ajedrez Como les mostré Desde el principio De una llama la atención Entrar al parque de Bolívar Todo quedó muy hermoso Miren este árbol Tan espectacular Tan bello Y aparte de eso Inmenso Y si de pronto Ustedes ven algunos pedazos Como ahí Más o menos vacíos Es porque es que Esto es demasiado grande Es un parque Demasiado grande Pero en sí Hay muchos Muchos lugares Para no tomarse fotos Está muy bonito La única manera Que alguien pueda criticar Esto es que Es la pura envidia La verdad Es la única manera Porque O sea Uno Lo único que puede decir Es Guau Me encanta Que bonito les quedó Uy Miren como se ve Espectacular Esta toma Mi gente Con el reflejo Del alumbrado Del edificio allá Uff Que bonito No Simplemente ¿Saben qué? Disfruten estas tomas Disfruten de vera Palmira Tan bonita Y con tanta 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 Atracción Turística Navideña Esto no lo había visto Miran esas mariposas Que se mueven Y todo Que bonitas Acá hay otra Esta otra Es como una libélula Mírenla Mírenla Que bonita Y las alitas Se mueven Y todo Y alumbran No Y el árbol Lo decoraron De una manera Pero Impresionante Se esforzaron Bastante En los detalles Ay Mírenla Mírenla Como se mueve La libélula Ay Tan bonita Espectacular Más que no Más que no puedo De decirlo Sencillamente Espectacular Hermoso Otro dato Que apenas Si me vengo A dar cuenta Pues como les digo Hace rato No vivo por acá Pero resulta Que acá También hay Bicicletas Públicas Miren No entiendo Muy bien Cómo funcionará El sistema Pero acá Hay como Un Bueno aquí dice Horario de lunes A viernes Los sábados Aquí creo yo Que los requisitos Entonces me imagino Que aquí uno digita Lo que tenga que digitar Y llévese su bicicleta A andar la ciudad Mijo Vean Bien bonitas La verdad He visto muchas Muchas cosas Chéveres Que me han gustado Dando el roce Acá En la plaza Otro dato Para la gente Que le gusta Criticar de pronto Es que No huele feo El parque Se han esforzado Bastante En atraer el turismo Con todo lo que hicieron Y el parque No huele feo No huele a berrinche Que es lo que Normalmente huele No Limpiecito Huele No huele a nada O sea Está completamente limpio Y pues como ustedes Pueden ver Hermoso Pero yo creo Que por lejos Algo de lo que más Llama la atención Es nuestra hermosa Catedral Vean como está Bella Bella y hermosa Y junto con ella La alcaldía vieja Miren nomás Los que se vieron Wakanda Si se acuerdan Cuando Tachala Pelea con el primo Como en un túnel Que tiene como Estas cosas De estos colores Y él bota Y él bota como una energía Algo así Para que el túnel Para que el tren Pase Uy miente Vean esta toma Tan bacana Donde le va a sacar Una foto a la Hayley Vean que bonito Uy no espectacular Miren que bacano Salud Salud Parceros Ahí en este lugar Muy cerquita De la plaza De Bolívar Se van a poder sacar Una de estas Fotazas Uy no Es que tienen un aviso Todo bonito De Palmira Espectacular No sé si es que estoy Utilizando mucho Esa palabra En este video Ya casi llegamos Al final de este video Pero no antes Vamos a dar un roce Porque pues queremos Grabar otra parte De Palmira Que es la factoría Pero antes de ir Llegando hacia allá Pues les quiero mostrar Pues toda la zona Como se ve Uno andando Así como si estuviera Rodeando el parque Muy bonito Como ustedes pueden ver Y la iglesia Hermosa Preciosa Aquí ya llegamos A la factoría Y mirenla Como está hermosa También hay mucha seguridad No sé Que otra palabra Describir O sea Está muy Agradable De visitar Está un ambiente Muy bonito En los parques De Palmira Otro parque Que no visité Pero que también Vi en estos días Es el Obrero También lo recomiendo Mucho Y obviamente Pues el bosque municipal Así que pues yo creo Que ya con estas Últimas tomas Mi gente Nos podemos ir despidiendo De este espectacular video Donde vimos Lo bonito Y lo mucho Que ha progresado Nuestro terruño Nuestra Palmira Valle Mi gente Vengan a visitarla Si están en otro país Si están en otra ciudad Si son de aquí mismo En Palmira Vengan Vengan Tómense su foto Tengan cultura ciudadana Cuiden las calles No las ensucien Y nada Nos vemos en un próximo video Las mejores Peace ¡Gracias!